De origen francés, entrepreneur utilizada por el economista Richard Cantillon para referirse a un empleador o persona de negocios que opera donde los gastos son conocidos y ciertos y los ingresos inciertos, debido a la incertidumbre en la demanda. El día de hoy, definición de emprendedurismo. ¡Comenzamos! Schumpeter define el emprendedurismo al hecho de tomar un riesgo y responsabilidades en el diseño e implementación de estrategias de negocio o el comienzo de un negocio, planteando la creación de empresas innovadoras como un factor de desarrollo económico en donde el emprendedor realiza nuevas combinaciones de medios de producción, incluyendo a hombres de negocios independientes o empleados de una compañía. Gartner propone que el emprendedurismo es la creación de organizaciones que pueden ser entidades independientes o nuevos centros de generación de utilidades para la compañía que dependa económicamente de otros negocios establecidos. Las empresas o proyectos creados por la actividad emprendedora tienen un carácter innovador, pudiendo llenar vacíos existentes en el mercado, ofreciendo bienes y servicios que los consumidores potenciales se dispongan a adquirir.